¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 11.694 de hoy, 5 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y hosticiado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y Lina. Cómprale en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 2, 6, 3, 6. Repito, el número ganador es el 26, 36. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!